Saludos amigos bienvenidos a Naughty Gamer 51, bueno se filtró un poco la trama de The Marvels y bueno aunque la serie The Marvels no a muchos agrado y a otros sí, será una película muy importante para esta fase de Marvel, no sólo es importante porque es algo que desarrolla a las tres superodinas sino que también está proponiendo conectar bastante lo que viene siendo esta nueva fase de el multiverso, según la filtración de la trama para The Marvels asegura que esta película va a ser una de las más conectadas al multiverso en toda la fase 5 y es que la filtración de la trama la conectaría directamente con Avenger Khan Dynasty, Vengadores la dinastía de Khan, atentos porque esto es lo que dice, los brazaletes de Miss Marvel serían muy importantes para Khan ya que poseen el poder de transportar personas, objetos a través de todo el multiverso, este objeto se le conoce como la megabanda de Miss Marvel, esto le podemos aunar, si ustedes recuerdan desde que se estrenó Shang-Chi andan por ahí miles de teorías de que dicen que ciertas reliquias van a estar conectadas con Khan el conquistador y pues qué pasa que justamente en la serie de Miss Marvel observamos que si vieron la serie donde se encontró el brazalete de Miss Marvel por primera vez estaban ahí dibujados los 10 anillos de Shang-Chi así que podemos pensar que por ahí pues ya hay una conexión y que los rumores y teorías que se venían hablando pueden ser ciertas, tienen una base y es que en la escena post crédito vimos que la megabanda hizo cambiar de lugar con Capitana Marvel pero si esta megabanda tiene el poder de mandar a otras personas al universo a otros universos Miss Marvel puede utilizarla para viajar a través del multiverso junto a América Chávez que no sería el único personaje que tiene la capacidad de hacer eso mismo y también en el multiverso de la locura Wanda en vez de matar a América Chávez se hubiera enfocado en buscar las megabandas de Miss Marvel y robar la megabanda y también que en el trailer de Atman 3 pudimos ver unos anillos que se parecen mucho, son unos objetos grandes que parecen como anillos por lo menos los diseños de los 10 anillos de Shang-Chi y también se dice que le podemos añadir esta situación de que al final de la película Shang-Chi que el mensaje que se está enviando en la escena post crédito sería directamente hacia el reino cuántico porque Khan estaría conectado con las reliquias así que ya ven las propiedades que tienen estos objetos que aparecieron en la serie de Miss Marvel así que los que lo vieron bueno y los que no lo han visto pues les recomiendo que vean la serie si no les gusta por lo menos para enterarse de estas pequeñas partes porque son importantes a la hora de ver ya una película ese es el asunto por hacer con las series Marvel que te pueden gustar unas más que otras pero es que a veces guardan cosas que son importantes para lo que sí y que si no las ves pues te perdés después hay varias cosas en las series Marvel que no están puestas ahí solo por el azar nada más por ponerlas es para algo importante así que amigos comenten qué les parece todo esto que se está hablando de esto ya de estas películas de la fase 5 de lo de los anillos de estos objetos bueno todo estás guión filtrado o lo menos lo que habla sobre la importancia de esta película ya para la fase 5 un placer amigos recuerda suscribirte comparte el vídeo que nos ayuda mucho a que lleguen más personas y que pues el canal vaya creciendo más y los avienta también para seguir subiendo contenido para informarte suscríbete si no lo has hecho activa la campanilla notificaciones para que te avise cuando pues colocamos un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias un nuevo vídeo un nuevo vídeo ¡Gracias!